Hablar es sin barrera, no tengo fronteras Cada día trazando metas nuevas Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Al silencio y escucha lo que hablan Los jóvenes tienen la palabra Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio Donde los jóvenes tienen la palabra Soy Diego Alejandro Ballesteros y los estará acompañando durante esta emisión Bueno, para el programa hoy tendremos un poco de arte, de docencia Pero no les voy a comentar de quién está hablando para que veamos VTR Hola, mi nombre es Daniel Ospina Moreno Soy maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia Apasionado, amante, fiel espectador y viajero del territorio colombiano Amante de sus geografías, de su biodiversidad La cual ha sido el centro de mi trabajo en la escultura, la fotografía y el video Que han sido los medios expresivos de mi trabajo como artista Ahora soy docente y continúo con mi ejercicio artístico también a partir de la docencia Queriendo hacer arte con los jóvenes Y queriendo a partir de ese ejercicio artístico abrir sus sensibilidades Explorar sus libertades Y no sé si enseñar, pero al menos invitar a sentir Invitar a ver, invitar a apreciar Invitar a conectarnos con nuestro territorio A silencio y escuchar lo que habla Los jóvenes tienen la palabra Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a los jóvenes tienen la palabra Hola, mucho gusto Mi nombre es Daniel Ospina Moreno Soy maestro en arte desde la Universidad Nacional de Colombia Nacido en Caldas, Antioquia Mi enfoque pues en el arte se ha dado mucho a través del territorio A través de explorar todas estas regiones Y precisamente pues me siento muy agradecido con la vida Por haber retornado acá a Ciudad Bolívar La puerta del territorio pues que fue el interés de mi trabajo de grado El Chocó Y es muy grato pues después de un tiempo volver acá Ya en calidad de residente Ya interactuando con todas las personas de este bonito pueblo Y ha sido muy bonito Realmente pues yo conocí Ciudad Bolívar en el 2013 Vine a subir ese totémico cerro que no lo vemos desde aquí Pero estamos a sus pies, el Citará Y fue pues una gran experiencia que digamos Marcó mi vida y la ha seguido marcando De hecho ya está el proyecto de volver a subir Y por ejemplo Esa es una de las cosas que ha marcado mi vida Estas grandes montañas Tener la posibilidad de trepar hasta sus cimas De estar ahí De mirar la geografía desde allá arriba De contemplar ese vigor de la cordillera Ahora ya residiendo en este bonito pueblo Me he dedicado a recorrer sus veredas A estar por todas esas rutas veredales Andando digamos de salgar hacia aquí Hacia el Chocó también Ya conociendo los otros cañones Entre este cañón de cañones Que son los monos, la sucia Y ha sido pues una gran experiencia Saber que más allá de ese primer gran cañón Que descubrí yendo al Chocó Hay muchos mazos tan interesantes, tan mágicos Donde uno de pronto también se encuentra pues Con una actividad que ha sido determinante Pues para la economía nacional La caficultura Y pues sinceramente Ahora pues ya que resido en este pueblo He incluso pensado pues Como reivindicar ese primer vehículo De estos caminos que fue la mula Como traer a este momento Como encontrar a esta sociedad Con ese antaño pues que fue la riería Y como de pronto sacarlo pues de ese paradigma Que de pronto se dibuja ahora Y que tal vez pues ya está un poco alterado pues Y ya un poco invisible también Entonces esa ha sido una de las cosas Que me ha tenido pensando mucho acá en Bolívar En este momento Como emprender pues un proceso O una obra que reivindique ese trabajo Pero que tenga la posibilidad De cobijar todo el territorio De impregnar un poco pues como de De esa huella todos estos caminos Todos estos cañones que Para mí pues es incluso toda una proeza El saber que hay personas En unos recovecos tan recónditos Pero tan hermosos Bueno Daniel aquí retomando un poco De lo que nos hablabas De como llegaste a Ciudad Bolívar Este trabajo de grado en esta puerta Al Choco, al departamento del Choco Que te tocó hacer, que hiciste En este pueblo Como fue el trabajo aquí en Ciudad Bolívar Digamos que pues en un principio Bolívar digamos no aparece demasiado En el trabajo porque me interesaba más Como adentrarme un poco en la selva Pues como impregnarme un poco pues como De esas dinámicas de la región del Pacífico Más es determinante pues Toda esta parte como Como también el pie de monte pues De esa gran cuenca que es el río Atrato Y saber pues que acá Nos separa un filo montañoso no más De esa región del Pacífico Que de hecho también nos lega un poco De sus nubes, de sus aguas Y hasta nos trae un poco de su gente De hecho pues yo en mi trabajo Tengo varios compañeros pues De allá de la región del Choco Pero ya propiamente en el desarrollo del trabajo Fue una práctica pues Digamos muy interesante Que desearía pues replicar acá Obviamente con sus diferencias pues Que fue Yo pues cuando fui a sumergirme en ese trabajo Yo quería comprender La condición humana Y la condición del paisaje Pero a partir no de un estudio externo Sino de ir a vivir la cotidianidad De sus De verdad Sentir las cosas estando en el lugar O sea no hay nada mejor que Llegar al lugar Y sentir lo que ahí se vio No como que lo leí Me dijeron Me contaron Sino hacer parte del lugar Ajá De hecho Ese fue el ejercicio Ir allá Estar Me quedé pues Aproximadamente Un mes Un mes y medio En toda esta parte del pie de monte Comencé a filmar pues Subiendo hacia acá Subiendo pues De acá hacia la mansa Pero El trabajo se concentró mucho ya como En ese crecimiento del río Desde arriba Desde el alto de la M Hasta Hasta Tutunendo Fue hasta donde más estuve Que me parece pues Que ahí Hay como una riqueza De paisaje Pero también como Como una diversidad geográfica Muy interesante Pues uno ver como Esos ríos comienzan En pequeños hilitos Acá en las crestas De nuestras cumbres Y Ya ya son Totémicos cuerpos De agua Y Como la persona Se relacionan Como las personas Se relacionan Con su entorno Porque por ejemplo Acá pues Mientras acá Vivimos Más en su mayoría De una actividad agraria Allá las actividades agrarias Son muy aisladas Por la pobreza del suelo Y digamos pues que Ya la vocación Del extractivismo Pues que ha sido La que ha modelado Nuestra sociedad contemporánea Pues Ha sido como Un estructurante Pues en esa región Que de hecho La ha degradado mucho Todo lo que son Las prácticas mineras La extracción forestal Desmedida Pero entonces Como ante esas cosas Que se ven tan nefastas Desde afuera Ante uno pues Las noticias Que le llegan De la minería ilegal En el Chocó De De la extracción Masiva de maderas Pues yo quería De pronto entender Un poco más a fondo Por qué se dan Esos procesos Por qué Pasan esas cosas En la región Y Y cómo se dan Entonces Como más allá De ir con un prejuicio Buscaba Buscaba ir Y encontrarme Pues con esa gente Y ver ellos Las razones por las cuales Se hacían ese tipo de Ese tipo de De acciones En el En el En el territorio Ajá De hecho Me parecía pues Como muy importante Precisamente Mirar pues Como Como de pronto Pues esa relación Se ha mediado Por muchas influencias Externas Porque Yo por ejemplo Pues de entre las experiencias Que más recuerdo Fue caminar Con una señora Barequera La señora se llama Maximina Mena Ella Pues trabaja La minería Desde los siete años Y en esos siete Y desde los siete años Ya tiene 67 O sea que lleva 60 años Meneando la batea Pues en todas Esas quebradas Y ella fue una persona Pues que nunca Se sintió bien Por ejemplo Barequeando En las minas De retroexcavadora Pues a pesar De que podía Hacer más El dinero Ella Ella siempre Ha sido Pues de un trabajo Muy tradicional Y era muy interesante Por ejemplo Ver como ellos Concebían el oro Porque el oro Porque el oro Para ellos En un principio Ni siquiera representaba Un bien de intercambio Ellos pues Como llegaron En calidad De esclavos Y con esa misión Pues de recaudar El oro allá De las quebradas De las quebradas De los ríos Que sembraban Las quebradas Pues todas Todas las variedades De plátano De musáceas Que tienen allá Pues que son muchas Por ejemplo Ese banano Que nosotros acá Conocemos como Murrapito El chiquitico ese Que recibo bocadillo Que lo Ese murrapito A ella le dicen Primitivo Y lo comen Verde por ejemplo Con queso En las mañanas Ese es el desayuno Ideal del chocuano Y entonces Uno comienza Como A vislumbrar Otra relación Con el hábitat Que se fue Desdibujando También como Por Muchos insumos Externos Pues porque Digamos Ellos Ellos hace unos 50 años No tenían La entrada De mercancías Que tienen ahora Hace unos 50 años Ellos sobrevivían Con lo que tenían En su selva Con sus peces Con sus animales Pues carne de vaca Por allá Era como un lujo Ahora el choco Es como una Ahora el choco Es una entrada económica Muy grande Para el país Pero antes Me imagino Como eso Vivían de cuenta De la casa De lo que ellos mismos Sembraban De ese tipo de cosas Y sin embargo Uno nota que A pesar pues como De que los ecosistemas Se han degradado Bastante Que la pesca Pues ha reducido Mucho en los ríos Por las actividades Mineras Uno nota Que realmente Sigue siendo Una parte Muy clave De su alimentación Porque Uno pues En la dieta diaria Chocuana Ve la yuca Ve el plátano Ve Pero también Los peces Entonces por ejemplo Los granos Son una eventualidad El arroz El arroz Pues hay que comprarlo Aunque ellos también Lo cultivan El maíz De hecho pues Esta señora Me comentaba Algo muy bonito En cuanto a eso Porque Siempre pues Como que la relación Con el alimento Como ya con la subsistencia Estaba ligada A ese lugar No a que llegar A un camión Cargado de comida O a ir a la carnicería Pues porque De hecho Allá Allá digamos Pues ahora ya entra Mucho ganado Desde Urrado Desde el Carmen Pero hace unos años No era así Hace unos años pues Digamos comer carne De vacuno Pues en el Choco Era todo un lujo Y todavía por ejemplo Comprar unos frijoles Es todo un lujo Pues uno que es paisa Uno llega Busca sus frijoles Si o no Y a ella no les queda Tan fácil Hacer ese tipo de cosas Pero yo creo que Hacen una conexión Mucho más grande Con el entorno Al vivir del plátano De todos los cultivos Como ya lo habíamos dicho Hay una conexión Muchísimo más grande Con el ambiente Y un respeto Por así decirlo Muchísimo De hecho Era muy bonito Pues el Chocoano De por si es celoso Para llevarte a la montaña Para llevarte a caminar Por el bosque Es muy muy celoso Para eso Pero fue muy bonito Por ejemplo Ya cuando uno logra Salir con ellos Cuando logra Como romper ese hielo Del principio De esa desconfianza Pues porque es una zona Que ha sido muy aporreada Por el conflicto Y eso son cosas Que se notan Pues también Como en la calidez Y el amor Que las personas Le transmiten a uno Pero a la vez Como cierto recelo Cierta Cierta prevención Ciertas barreras Cierto cuidado Que no vayan a volverlos A coger a las malas Por así decirlo Así rápidamente Exacto Porque son gente Que han sufrido Bastante por la situación En Colombia Exacto Ha sido un asunto Pues que Pero uno ya Cuando logra Pues como romper ese hielo Y estar con ellos De pronto También ya en su salsa En su entorno Uno se da cuenta Del conocimiento Tan grande Que tienen De cada planta De cada árbol De como los reconocen De lejos De como al escuchar Un sonido Saben que animal es Que pez Sube en tal época Entonces Siempre están Como muy ligados A los ciclos del bosque Como a esos procesos Pues que el bosque Va generando Y como ellos Cambian su alimentación Con eso Como cambian Los hábitos A lo largo del año Con el clima Entonces es algo Que uno Que uno como que Se pone a pensar Hombre Entonces en que momento Fue que paso Todo eso En que momento Es que vemos Una cama baja Entrando a una retroexcavadora En que momento Es que Salen camiones Llenos de madera Y hombre Como sucede eso Que paso De olvidar De dejar de lado Todo lo bonito Que puede traer Un ecosistema Como lo es El del choco Y empezar a destruirlo Así Sin más Por Pura economía Por mantener la economía Del país Exacto De cierto modo Es bien curiosa También como Esa presión Que hace el exterior Cierto O sea Pensar por ejemplo Que Esas personas A pesar de que Ya llevan 500 años Viviendo en esa región Porque pues Los afros Vienen de África Saber pues Que lograron Como integrarse También con ese entorno Pero que ya luego Pues la comunicación Les trae un estilo De vida muy distinto Porque Vos sabes pues Que en una ciudad Como Medellín Se vive muy distinto A como se vive En un pueblito Como Tutunendo O como Lloró Entonces Eso también va Marcando contrastes En las personas También como Un deseo De De pronto llegar Como a ese estado De bienestar Aunque Yo pues A mi manera De ver En lo personal A mi me parece Que Cuando se habla De pobreza Habría que replantear También los términos Porque Yo no sé Pues a mi me parece Que yo no vi Tanta pobreza Como la mencionan A mi me parece Yo pues Yo siempre veía A las personas Como alimentadas Contentas Es que de pronto Dan como pobreza Que no tienen un celular No tienen tecnología Pero son personas Que hasta de pronto En cierta forma Viven menos estresadas Que uno Viven Con buena comida Y ese tipo de cosas Bueno Vamos a unos cortos comerciales Y ya hablamos aquí Con nuestro amigo Daniel En los jóvenes Tienen la palabra Estación de servicio Terpé en la playa Por más de 50 años Llevamos prestando A la comunidad El servicio De venta De combustible Nuestra trayectoria Y antigüedad Reflejan el compromiso Y la confianza Que tenemos En la actualidad Siempre hemos garantizado La calidad Y medida De nuestro producto Ahora con nueva imagen Nuevo servicio De cambio de aceite Y engrase Para vehículos Camperos Y camiones El buen servicio Y el amable trato Que brindamos A quien nos visita Marca la diferencia En nuestro almacén Podrá encontrar Todo tipo de lubricantes Artículos de aseo Y otros accesorios Para su vehículo O motocicleta Recuerden ustedes Que al igual que Daniel Pueden hacer parte De este espacio Donde los jóvenes Tienen la par Y van a compartir Un buen rato aquí conmigo Bueno Daniel Aquí ya dejando Un poco de lado Nuestros proyectos Y conversaciones Sobre el Chocó Y proyecto de grado Que tuviste La oportunidad De hacer con la universidad Quiero que me cuentes Un poco De cómo fue Esta vida Como artista Cómo empezaste A estudiar Cuál fue ese amor Esa emoción Que explotó Y te volvió Un artista Hombre pues Digamos que Todo comenzó Yo estuve pues Estudiando antropología Un tiempo En la universidad De Antioquia Pero ya desde muy joven Siempre fui como Muy apasionado Del camino De los territorios Siempre pues Como que Las cosas que más Disfrutaba en la vida Era Trepar montañas Conocer nuevas regiones Y como en ese ejercicio De estudiar la antropología Pues También me Me conecté Con muchas personas Aprendí mucho Pues como De las comunidades Aborígenes Colombianas Entonces me comenzó Como a interesar más Como otra parte Del estudio Que ya era más Que todo Como Como esas nociones Pues del mundo Como esas representaciones Digamos Como Como Manifestar Pues como Su cosmovisión Digamos A partir de sus Piezas De De sus Cosmologías Y Hombre Yo no sé Siempre pues Mis trabajos Académicos Tenían pues Como una parte Gráfica Una parte Pictórica Una parte Fotográfica Entonces Siempre como Que hubo Hay una inquietud Latente Que Algunos maestros Incluso me decían Eh hombre Daniel Yo ajusteo más Como artista Que como antropólogo Aunque podría ser Un antropólogo Artista O un artista Antropólogo Y entonces Ese diciembre No sé hermano Yo pues Hacia poco Habían pues Murió mi hermano Y eso fue pues Como un poco Bastante muy duro Pues para mí Uno a los 18 años Pues ya Y que muera El hermano mayor Uno no se espera Ese tipo de cosas Y Hombre yo no sé Yo me fui Para el Urabá Así Sin nada Así Descargado Como se diría Por ahí Como a lo que pase Y fueron Dos meses Por ahí en Urabá Hermano Fueron dos meses En contacto Con Con muchas comunidades Con muchos paisajes Aprendiendo también Pues a vivir Y a sobrevivir Pero Pero ante todo Me marco mucho Como esa relación Con las personas Y como esa transformación De los paisajes Porque Yo por ejemplo Todavía recuerdo Pues esa imagen De Aveiva Antioquia Así lleno de bosque En una selva Un bosque Una transición De bosque húmedo A bosque seco Pero hermosísima Muchachos Que es una cosa Linda, linda Y ya después Volver a pasar Y verlo En una situación Distinta Continuar Ver esos ríos Tan totémicos Porque fue Fue muy lindo Por ejemplo Ya luego Entrar a Mutatá Ver todo ese vigor De esas aguas Que aún van Al atrato En ese entonces Todavía no sabía Cual iba a ser La importancia Del río atrato En mi vida Ni nada por el estilo Yo simplemente Estaba viviendo Una experiencia Una experiencia Que Yo diría Que me marcó De la vida Pues de muchas maneras Y entre esas Pues como Esa decisión De abrir camino Como de Explorar Y fue muy bonito Conocer el Urabacho Ocuano Estar en Necoclí Ver pues como Como ese gran río Se descarga Pues tiñendo Todo un golfo De ocre Y fue algo Que a mí Sinceramente Como que Me hizo replantearme La vida Me hizo pensar Pues de pronto Como en un camino Que abordara Esos territorios Esos caminos Que Que se encontrara Pues como Con esas regiones Pero que entonces Como a partir De la observación De la apreciación También comenzar Como a A producir A partir de eso Yo no sé Yo diría Que una de las cosas Que más detonó Pues como Mis intereses Fue precisamente Como bueno Y que conocemos De estos territorios Y que sabemos De esto Y como nos Encontramos Con esto Porque a nosotros Pues digamos Que los medios Nacionales Nunca pues como Que nos han llevado A conocer el país Cuando nos muestran Una noticia En el Putumayo En el Urabá Nos muestran Al muerto Nos muestran El carro chocado Nos muestran El pedacito Ahí donde hubo La masacre Pero Le dan importancia Al pedacito chiquito No al territorio En sí Mostrar de verdad Que es lo que vive Ese territorio O sea Más que Encentrarse En todo lo malo No muestran Nada bueno Del país Porque yo creo Que es más bueno Es más lo bueno Que hay en el país Que lo malo Hay muchas cosas Que se pueden rescatar Pero Exacto De hecho Me parece que Cuando yo conocí Esas regiones A mí me parecía Increíble Que yo ya tuviera Ese término En mi imaginario Pero que no Pues que no alcanzara A dimensionar Como Lo totémica De la naturaleza De la geografía Pues como En ese referente Que ya tenía Entonces Esa fue como Una de las cosas Que yo dije No pues es que Pues yo lo que Pues ahí fue Donde yo me dije Hombre Yo voy es a A visibilizar Estas tierras A visibilizar Todos estos paisajes Todos estos recovecos Que Que Nuestro imaginario Siempre han parecido Como algo turbio Algo Poco Algo muy inóspito Pero cuando uno Uno se da cuenta Que es otra La realidad Y ya pues Como desde el hacer Yo comencé A enredar alambres Y así fue Que sobreviví Pues mucho tiempo Haciendo joyas Pues con filigrana Y Pero a partir de eso Como que surgió Un interés escultórico Como bueno Modelar el mundo A partir de sus fibras Como mover las fibras Del mundo Y eso yo diría Que fue como Como se tonó Pues como Esa inquietud Y ese amor Por el arte Pues que yo considero Que es mi vocación Bueno Daniel Y como docente Que es lo que le tratas De transmitir A tus estudiantes Con el arte Hombre pues Yo siento que Mi labor Como docente Es algo muy complejo Hermano Porque es que Es luchar Con el paradigma Que ha establecido La escuela en nosotros Porque digamos Que la escuela pues Se ha estructurado Más bien en un eje Del método científico Y un método científico Digamos incluso Muy sesgado Porque O sea Yo he notado En mis estudiantes Por ejemplo Una falta Una falta Por ejemplo De Curiosidad De curiosidad Eso O por ejemplo De inquietud Para tomar riesgos Digamos por ejemplo La capacidad De equivocarse Y trabajar Sobre el error A mi por ejemplo No te imaginas En estos días Estamos haciendo Un ejercicio De pintura Y a mi me apareció Abrumador Cuando un estudiante Por ejemplo Me dice Ay profe Es que lo dañé Porque se me fue La pincelada Por allá Entonces lo boté Como que Lo boté Compañero Pero O sea Es que estás pintando Y cuando uno pinta El mundo Uno tiene derecho A equivocarse Y a construir Sobre el error Pero Siempre ha habido Como una cosa De que bueno Si no lo hago bien Lo voy a repetir Pero por qué no Seguir intentando Hasta que salga bien Digamos que Yo en este momento Pues como De la formación De jóvenes Como en ese momento Pues en este estadio De mi vida He buscado He buscado Como que ellos Encuentren su libertad Porque yo he sentido Que nosotros Más que ser prisioneros Incluso de un hogar De unas tradiciones De unas costumbres Somos prisioneros De unos prejuicios De unas De pronto De una De una falta De autonomía De hermanos Yo por ejemplo He notado mucho eso Que Que digamos Nunca se Se emprende una acción Si no está Como el docente Tutor ahí Diciendo Joven Es así O el morado Se hace a partir De estos dos colores Siempre hay como O sea Como un miedo Como una inseguridad Para proceder Como Entonces Yo en este momento Siento que Lo más importante En la formación De unos jóvenes Que van a ser Nuestro futuro Porque a veces Uno pensaría Que si es el futuro Del país El país no tiene futuro Pero entonces Para eso es que Estamos acá Es cierto Para Para Sembrar semillas Para arar Este terreno De las personas Que van a ser Los que Los que de pronto Van a Y los que vamos Pues como A pasar Sobre tantos errores De generaciones pasadas Porque vos sabes Pues que a nosotros Nos dieron una educación Muy distinta Pues en la escuela Donde Si usted hace un tachón Le toca escribir Toda la hoja Le toca volver a repetir Todo desde un principio Y Y no hay oportunidad De equivocarse No hay forma De repetir las cosas Sobre el error Por así decirlo Sino volver a retomar Todo desde un principio Entonces Yo siento que Por ejemplo Un docente Más que Enseñar a hacer cosas Debe enseñar Lo que es la vida Y debe enseñar Un poco a vivir Entonces Pues Yo siento que En este momento A mi Me interesa Cultivar la sensibilidad Cultivar la sensibilidad En los jóvenes Pero a partir Del hecho De experimentar De ensayar De equivocarse De volver a equivocarse Y en ese proceso Ir encontrándose Porque Créeme que El proceso De un artista Está plagado De errores Siempre A lo largo De su vida Yo por ejemplo Nada más Incluso para la exposición De mi trabajo De grado Ya viéndolo visualizado Durante tanto tiempo Ya teniendo todo el material Las imágenes Al momento de llegar Y poner eso En una sala Créeme que Yo me desbarate Pues como que Bueno, bueno, bueno Y entonces ¿Para dónde voy? Y esto ¿Para dónde coge? Y esto ¿Cómo lo voy a armar? Y entonces Y necesité varios compañeros Que dialogaran conmigo Bueno Ve y esto ¿Por qué no así? ¿Por qué no así? Uno pensaría No, ya un artista Que estaba planteando Su obra ¿Cómo va a dejar Pues que Que una persona Llegue y Participe de eso Pero no Uno siempre Está plagado De inquietudes También en ciertos momentos De inseguridades De dudas Entonces Ahí es donde Uno se da cuenta Que Que uno no puede Pretender hacer Las cosas de una vez Como pasa mucho En la escuela Que uno ve que Que los muchachos Pretenden que Cuando ya hay Un verde y un azul Entonces ya se hizo El paisaje De Ciudad Bolívar Cuando venga En serio Una montaña Es de un solo verde Un cielo Es de un solo azul Y ahí uno comienza Como también A detonar Esas pequeñas inquietudes También a partir Como del tejer Del proceso De cómo De cómo hay que Masticar las cosas Poco a poco Y de cómo Así es que se va Construyendo Y cómo es que Se va formando Entonces A mí me parece Que por ejemplo Mi labor aquí Es más que todo Como construir Sensibilidad Construir Detonar Mentes abiertas O sea que Que de pronto Tengamos como La capacidad De actuar Y pensar Con un poco Más de libertad Porque A la larga Cuando uno Va a emprender Un proceso Nuevo No hay nada Dicho Y uno no sabe Nada Uno tiene que Volver a aprender Desde el principio Como aprender A escribir A aprender A caminar A aprender A leer A aprender A ver Yo en este momento Estoy procurando Enseñarles A ver Bueno y a pesar De todo La vida A pesar de que La vida es una sola Está llena de Momentos y oportunidades Para equivocarse Y volver Y volver a repetir Bueno Vamos a unos cortos comerciales Y ya volvemos Con el fin De Los jóvenes Tienen la palabra Al principio pensé Que era buena idea A pesar de ver De que muchos De mis amigos Sufrieron Pensé Que a mí No me podía Pasar nada Y que mamá Era muy cansón Pensé Que no era Una gallina Y que tenía Que demostrarle Que los cobardes Eran otros Pero yo No 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 Y por no pensar en lo que me podía pasar, ahora tengo que sufrir las peores consecuencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es de pronto legar un sentir, un querer sentir, un querer apreciar, un querer descubrir. Yo siento que ese en sí es como uno de los sentidos más sublimes de la vida. Porque lo más elevado que le puede pasar al pensamiento humano es la experiencia estética. Y la experiencia estética es precisamente aprender a sentir a través de todos nuestros sentidos. Aprender a relacionarnos con la vida, con la realidad. A partir de sus colores, de sus formas, de sus texturas. Y para eso pues no hay mejor manera que ir a sentir las frescas aguas de un río. Y ir a enfrentarnos con el totémico vigor de una montaña a partir de nuestro primer vehículo que son los pies. Aprender a perderse en una pintura. Así como se salvó Juan Fó de la muerte. Aprender a contemplar el vuelo de un ave. Porque si bien nuestro cuerpo no puede volar, nuestra mente puede irse más allá del infinito en el cosmos. Entonces, mi invitación ante todo es aprender a sentir. A sentir la realidad y a vivir todos los días un poco más intensamente. Pues digamos que eso ha sido como lo que yo he descubierto en mi ser y en mi vivir artista. Que no hay otra manera de hacer arte sino viviéndolo. Haz silencio y escucha lo que hablan. Los jóvenes tienen la palabra.